El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, afirmó que la nueva Ley de Emergencia Nacional por Decreto Ejecutivo número 19 es de estricto cumplimiento y que no riñe con la Constitución. Yo quiero aclarar algo. Es importante determinar que el decreto ejecutivo per se debe ser cumplido. El único órgano que puede decir si es constitucional o no es constitucional es la Sala de lo Constitucional. La Asamblea Legislativa o todos los abogados que se lo llevan de constitucionalistas pueden decir lo que quieran, pero mientras la Sala no haya dicho que este decreto es inconstitucional, pues es vigente y debe atenderse de esa manera. Aseguró que el nuevo decreto contempla las observaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia respecto al Código de Salud y la Ley de Protección Civil. Lo que hicimos fue desarrollar el 136 del Código de Salud, lo cual así lo requirió la Sala en el habeas corpus, por medio del cual se proveyó una resolución en la que manifestaba que debía de atenderse lo que establecía el 136. Y es la razón de la cual se ha determinado esta movilidad, se ha determinado que el transporte público no puede transitar. Entonces tiene una justificación constitucional y legal directamente. El secretario jurídico explicó por qué se creó este nuevo decreto para no reñir con la Constitución. Entendemos que la Sala, a raíz de la resolución que emite, nos estaba diciendo, ustedes no pueden generar ese tipo de, intrometerse en ese tipo de señalamiento porque pueden ser inconstitucionales, porque no hay una sentencia, lo que hay son medias cautelares. Entonces, para evitar meternos en ese tipo de medidas, decidimos emitir un decreto ejecutivo que dijera únicamente se decreta estado de emergencia. Y derogamos ese decreto 18, ¿qué pretendemos? Sacarlo del sistema jurídico para que realmente se habían violaciones, pues evitar esas violaciones y solo determinar el estado de emergencia, tal y como lo han hecho otros presidentes de la República, tal y como acaba de salir. Lo hizo Mauricio Funes, lo hizo Tony Saca, es una ley muy reciente del 2005. Lo que se pretende es darle legalidad, dice Conan Castro, y darle una mejor respuesta a la nación para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños ante el COVID-19. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.